Si te rindes ahora, ¿de qué habrá servido todo el esfuerzo que has hecho en tu pasado? Por eso nuestro tema de ahora es la responsabilidad de la automotivación. Imagina que alrededor del 90% de la gente que fracasa no ha sido derrotada, simplemente se ha dado por vencida. Hay dos tipos de motivación, hablando a grandes rasgos. La motivación externa, que surta efecto a corto plazo, y la motivación interna, que te dura largo plazo. ¿Pero qué es la automotivación? Con la automotivación me estoy refiriendo a esa fuerza que surge de tu interior y te impulsa a lograr tus objetivos. Vamos a seguir estos puntos. Número uno, para automotivarte es importante que hagas una lista de todas las actividades que debas hacer y priorices. Claro, tienes tantas cosas que hacer que a veces te falta automotivación, pero ¿cómo saber por dónde empezar? Haz tu lista y prioriza. Sabemos que tienes también diferentes roles de vida, en tu trabajo, en la familia, en los deportes. Así es que pon las actividades por orden. Número dos, haz una sola cosa a la vez. La multitarea ya sabemos que está de moda. Sin embargo, hay cosas que debes hacer una a una y terminarlas, pues ¿de qué te sirve hacer varias cosas y dejarlas inconclusas? Hay algunas actividades que evidentemente, por su naturaleza, deberás hacer durante todos los días. Punto número tres, aléjate de la gente negativa, pues tarde o temprano empezarás a pensar, a vivir o hasta hablar como ellos. Punto número cuatro, acércate a la gente positiva, amplía tu núcleo y nicho de influencia, ve expectativas diferentes, observa, vive, siente, percibe cómo es que actúa esa gente que logra sus objetivos. Siguiente punto importante, número cinco, es que tú sepas para qué quieres hacer las cosas. ¿Cuál es la finalidad? Si tú sabes realmente la finalidad de cada actividad, realmente encontrarás la automotivación. Y por último, recuerda que todo lo que quieras hacer siempre que tenga un bien común, dará un impacto importante a tu vida y eso también te automotivará. Otro punto importante es la compensación de los sentimientos o percepciones. Si tú te sientes triste o deprimido o en una circunstancia que no es muy adecuada para ti, compénsalo con una actitud positiva. Tienes cinco sentidos, observa cosas que sean adecuadas para ti, escucha música que te impulse y te motive o sonidos que sean interesantes para que te puedas motivar y así con tus cinco sentidos. Recuerda que la gente exitosa compensa mucho sus emociones y en este último punto es lo que quiero decirte, compensa esas emociones. Por ejemplo, cuando nadie cree en ellos, ellos creen lo doble o lo triple en ellos mismos y con eso tú compensarás emociones de manera importante. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales Gloria en Grace y que formes parte de nuestro equipo ganador y te sumes a las diferentes actividades que estamos realizando. Te esperamos.